Una noche más. Nueva Brou Espanol. ¡Viva Madrid! Casi todo lo que dicen es verdad. Esta zona de Madrid se llena de franceses deseosos de fiesta. Lo que hacemos aquí no se puede hacer en Francia. En muchos casos viven o estudian aquí. Nosotros estamos ahí para trabajar y que nuestros amigos van a venir aquí para hacer la fiesta. Un efecto llamada a sus amigos que cada vez más vienen a pasar unos días a España. Puede ser bueno, puede ser malo, pero lo permiten. De verdad hay como más franceses que españoles. You escape France not to see French people but they are here. Una semana, semana, semana. Para respirar. Para respirar. Respirar, salir. Hoy hace un test para volver. Y un test para volver si han estado aquí más de 72 horas. Flight, no, I only paid 90 euros back and forth, so pretty cheap and... And the house? And the house. I was offered the house because it was my birthday, so I don't know the price. Choose Madrid because we heard restrictions were less harsh here than over parts of the country, maybe. Gracias al rastreo de las señales de los teléfonos móviles se puede saber con exactitud cuántos visitantes franceses hay en Madrid cada día. La cifra máxima se registró el sábado pasado con 2.560 franceses en la capital. Mucho extranjero, pero... Pero dan vida a la fiesta. Es muy importante. En esta época de coronavirus es lo que se necesita. ¿Tú crees que sí, que es seguro ahora salir de fiesta y estar...? Hombre, sinceramente, no creo que sea seguro, pero necesito despejarme. Sí, es la primera vez. ¿Y qué te has encontrado en Madrid? Discotecas llenas, llenas, llenas. Lo mejor. ¿Llevabas mascarilla la gente? No. 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 No.